El encontró a través de la plástica, encontró muchísimas cosas, no solamente inventos y cuestiones muy significativas de pintura, de arte, de ciencia, inclusive del conocimiento del hombre en su organismo y en todo esto. Claro, era un fanático de ir a las morgues y hurgar los cuerpos y tener por eso la perfección de las formas, del movimiento de las manos, del cerebro mismo. De la importancia del color. Otro que hace ese era Miguel Ángel, por ejemplo. Hay una pintura que todos conocemos de creación que está Dios dándole la mano al hombre. Sí, lo que está en el... Pero si observas esa pintura, es donde está el hombre, la parte todo alrededor es un perfecto cerebro. De la Capilla Sixtina. Sí, claro, de la Capilla Sixtina. Es un perfecto cerebro y puedes ver partes, el encefalograma, el no sé qué, que están ahí. Y era parte de eso que Miguel Ángel tenía por toda esa exploración que también es de cuerpos. Y por cierto, hablando de la Capilla Sixtina, recordaremos que estuvo en México una copia exacta de fotografías milimétricas que hubo para toda la Capilla Sixtina y se expuso por el monumento de la Revolución. Sí, en muchos lados de la República también. En muchos lados de la República. Y ahora llegó a México precisamente, por estas fechas, la cuestión de Van Gogh. Es correcto. Que está trabajada de la misma manera, básicamente con fotografías, videos, etcétera. Yo no lo he visto. Va a tenerse que detener. No sé hasta qué punto pudiera ser que visitáramos esto vía internet. Habrá muchas cosas que podremos en este tiempo estar trabajando vía internet, vía el teléfono, vía la computadora para participar en muchos eventos que no fuimos. Por ejemplo, el Museo de Arte Moderno de la Ciudad de México está presentando una gran exposición de muchísimos personajes que son después de la ruptura. Es correcto. Se te ocurre alguno, ¿no? Digo, hay muchísimos. Sí, hay muchísimos. Ceniceros, Siqueiros. Bueno, de los ceniceros que fue a los dudantes de Siqueiros. Tenemos Arias Murueta, que ya murió. Este, bueno, obviamente Cuevas, que hizo la ruptura. Y hay un montón, este, Felguérez, este, ¿cómo se llama? Pedro Friedeber, etcétera. O sea, es una gran exposición muy buena que te da una organización de qué pasó después de la ruptura con un gran grupo. Habrá que pedirle. Vamos a ver si el Museo de Arte Moderno tiene, este, alguna manera de hacértelo llegar a tu casa. Esa visita guiada por esa gran exposición mexicana. Cosa que va a hacer, por ejemplo, el Museo Somaya, que ya anunció que dos veces al día hará una visita guiada para que tú te conectes en el Internet. Y entre las cosas que tienes que hacer en tu casa, pues vayas a una visita guiada y recorras el Museo Somaya.